De nuevo quieren manchar mi tierra con sangre obrera Los que hablan de libertad y tienen las manos negras Los que quieren dividir a la madre de sus hijos Y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos Pero el color de asesinos no borrarán de su cara Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre Y en caudales generosos multiplicaron los panes Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano La primavera que todos vamos construyendo a diario No me asusta la amenaza patrones de la miseria La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan Me esparcen el corazón y me aventan la garganta Así cantará el poeta mientras el alma me suene Por los caminos del pueblo desde ahora y para siempre Medad 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 Gracias.